Tiene muchos incentivos para no estar presente en el juicio y no exponerse al riesgo que significa el cumplimiento de una pena tan alta. En conjunto con lo mismo, el señor Castillo es una persona que a pesar de tener 22 años, hoy día no tiene ningún trabajo estable, no se le conoce trabajo alguno, lo que da cuenta de que su nivel de arraigo es relativamente bajo y en consecuencia desde este segundo punto de vista tampoco existe ninguna razón ni ningún incentivo fuerte para pensar que él no sea fuga. Como se trata de un grito grave y como el nivel de arraigo es bajísimo, creemos que esto da cuenta de un peligro serio de fuga y existe la necesidad de cautelar el fin de este procedimiento asegurando la presencia del señor Castillo a través del uso de la presión preventiva. Señor juez, respecto de la penalidad del delito, ¿le parece a esta defensa que existen ciertos antecedentes en el caso que nos permitirían poner en duda el delito que estaría disputando la Fiscalía? Existen ciertos elementos como el cuchillo que dice existir la Fiscalía, lo cual esta defensa pone en duda y va a demostrar durante la continuidad del juicio. Sumado a ello, de que hubiese una amenaza con un cuchillo, tal como lo ha expuesto la Fiscalía. Asimismo, debemos considerar que el señor Castillo no tiene antecedentes penales, por lo cual, no obstante de aplicarse la pena por el delito que le imputa la Fiscalía, probablemente la pena que se le asignaría al final sería bastante difícil.